Mi nombre es Víctor Hugo Alvarez Alcázar, estoy en el Departamento de Gestión de la Calidad Institucional. La UNACH ha establecido diversas estrategias institucionales, una de ellas es la implementación de un sistema de gestión integrado, certificado bajo los criterios de la norma ISO 9001-2015. Mi nombre es Jaciel Nayeli Vázquez Moreno, estoy en el Departamento de Gestión de Calidad Institucional, que tiene como objetivo generar una cultura de calidad en la comunidad universitaria, hacia el orden, la disciplina y la mejora continua de las actividades y servicios que se ofrecen. Mi nombre es Brenda Gutupueyo, estoy en el Departamento de Gestión de la Calidad Institucional. Me encuentro a cargo del mapeo de procesos institucionales, de la integración de los informes trimestrales y de realizar el POA del Departamento. Mi nombre es Yasmina Alejandra Núñez Jiménez, pertenezco al Departamento de Gestión de la Calidad Institucional. ¿Sabías que la certificación ISO 9001 ayuda a las organizaciones para acelerar su cambio organizacional y que los procesos de gestión de calidad son para beneficio de la comunidad universitaria? Mi nombre es Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez, me encuentro en el Departamento de Gestión de la Calidad Institucional. Estoy a cargo de la documentación institucional del sistema de gestión, a la comunicación y difusión con la comunidad universitaria, a la capacitación en temas de calidad y a lo relacionado con los auditores y auditorías internas al sistema de gestión integral. ¡Gracias!